¿Qué pasa con los decomisos de carnes? Estaban pasando a churas, en bolsas, a una camioneta cangú, un utilitario básicamente, en donde no había la menor situación de resguardo de la cadena de frío. Ya no tenía la cadena de frío en donde estaba y tampoco había frío en donde se estaban depositando. Ese fue el primer operativo registrado y difundido por la Secretaría de Control de la Municipalidad de Santa Fe. Horas después se conoce que en el norte de la ciudad, en Teniente Loza, al 6300, también hubo otro operativo a través de denuncias de ciudadanos o ciudadanas al 0800 de la Municipalidad. Que por si no lo recuerdan, 0800-777-5000 es la línea gratuita de la Municipalidad. Allí se están recibiendo las denuncias. Cualquier ciudadano o ciudadana puede comunicarse a ese número de forma gratuita. Puede comunicarse para esto como para otras cuestiones. También, digamos, se cumplen otros servicios a través de esa línea. En este caso está sirviendo para denunciar. Decía Teniente Loza, al 6300, en el norte de la ciudad, nuevo operativo. Y en este caso se llenaron, reitero, se llenaron las cajas de cuatro camionetas municipales con este decomiso, el segundo que se conoció. Y se conoció uno más en las últimas horas. En este caso, otra nueva inspección funcionó para decomisar 500 kilos de hachuras, carne y huevos en Santa Fe. Otra vez decomisaron carne y otros productos alimenticios en la ciudad de Santa Fe. En este caso, la Secretaría de Control del Municipio, junto a la Brigada Rural Los Pumas, inspeccionaron la carnicería Silu, XI-LU, ubicada en la intersección de Salta y San José, en Barrio Roma. En el depósito del lugar, bueno, justamente estaba toda esta mercadería. El dueño es en el depósito, bien digo, el dueño en calle Juan Díaz de Solís al 1900. También en el depósito, no solo en la carnicería y en la pollería, sino también en el depósito de la misma, que estaba en otro lugar, en Juan Díaz de Solís, al 1900. El decomiso tuvo lugar hoy por la mañana, tras la denuncia de un vecino al teléfono de atención ciudadana, lo que habíamos dicho, 0800 777 5000, ese es el número. Pero al llegar al lugar, se corroboró la presencia de alimentos de los cuales el dueño no pudo justificar la procedencia y en total se secuestraron 500 kilos de comida, entre carnes, hachuras, huevos y ensaladas. ¿A vos qué te gustan las ensaladas? Me encanta. ¿Ensaladas también? Ensaladas también. Las cuales fueron retiradas por una camioneta de la Guardia de Seguridad Institucional, ahí como estamos viendo. Hasta el momento no se confirmó el estado en el que se encontraba la comida. Dice esta noticia que pudo haber sido parte de la mañana, pero con el correo de las horas, se confirmó que no era el mejor estado. No era el mejor estado. Sobre este procedimiento, desde el gobierno local confirmaron que el comercio, dice la nota sacada del diario Litoral, que el comercio llamado mejor precio, mayorista y minorista, funcionaba de forma ilegal, ya que no contaban con la habilitación vigente para funcionar de forma comercial. Ahora esperan la intervención del Ministerio Público Fiscal. Esto fue en Barrio Roma, Calle Salta y San José, a la altura, bueno, justamente también en el depósito, en Juan Díaz de Solís al 1900, comercio mayorista-minorista, sin habilitación. Ya son tres procedimientos en menos de cinco días. Es un montón. En distintos puntos de la ciudad. Y esto que se aparecieron, debe haber un montón más que ni nos enteramos. Hay que tener mucho cuidado. Debe haber, obviamente, un funcionamiento en este sentido. Se prevé que cada vez que hay un operativo, hay una estadística. No sé en qué se va a hacer la estadística, pero generalmente cuando aparecen este tipo de operativos, se prevé, y reitero, hay una estadística que dice, bueno, descubrimos esto. Hay funcionando, sin control o sin la formalidad necesaria, una determinada cantidad más. Una chiquita, ¿sabés cómo decomisar en tu casa? Si querés saber, por ejemplo, ahí veía lo de los huevos. Porque me pasó la otra vez que cocino sin darme cuenta y después vi que le sentía algo raro el huevo. Es fácil, lo ponés en agua, si flota, está podrido. Sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Entonces, ahí me di cuenta que todos los huevos que yo tenía estaban podridos. Gracias, gracias. De una forma sencilla, te puede hacer muy mal consumir huevo podrido. Sí, claro. Hay también, he escuchado hoy en un medio de nuestra ciudad, a raíz del problema de los huevos, que además el huevo podrido tiene un olor muy... Muy fuerte. Muy, muy impregnante. Sí, pero si no lo rompes... Claro. Y lo que había sucedido en este caso, porque colegas que estaban realizando móviles en el lugar, realmente narraban lo nauseabundo que era el estado en el que se encontraban estas cosas. Los huevos, muchas veces, hay que también tener en cuenta que tienen fecha de vencimiento. Sí. La cajita o el... O el propio huevo lo tiene sellado. Algunos huevos vienen sellados. Bueno, son detalles para tener en cuenta, sí, Michael, a veces es lo que hay, pero... A veces se borre y se vuelve a sellar. No, además con el Mapple, claro, se encuentran... También es cierto que hay mucha gente que tiene granja en su casa y puede realizar una pequeña venta. Sí. Pero bueno, tratemos de tener los huevos también a tener... Puede ser fácil. Lo ponés en un bol con agua, si flota no lo consumas. Si se va al fondo, consumilo. La situación de crisis y está buenísimo colaborar con los negocios de cercanía, está buenísimo colaborar con quien, bueno, lo está pasando quizás no tan bien económicamente y pone una venta de huevos, bueno, está todo bien, pero de ahí... No, eso es otra cosa. Lo que pasó acá es... De ahí a vender mercadería que no está en estado y que puede influir en la salud de las personas, no. Ahí ya no. Entonces yo puedo entender claramente, colaboro, compro huevos, compro verduras, compro ensaladas, todo un negocio de cercanía, si es mejor, bárbaro. Ahora, que todo eso que compro esté en estado. Pero también confiamos en los comerciantes y en las personas que tienen a cargo la venta y que estén habilitados... La responsabilidad comercial, la responsabilidad social, claro. Claro, que estén habilitados, que la mercadería esté en buen estado, que la cadena de frío no se corte, que esté aprobado por la SAL, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria. O sea, periódicamente la SAL lanza algunos comunicados acerca de productos que no son aptos para la venta. Tal cual. Estemos atentos y atentas a esto. Pero por otra parte, quería saber, Sergio, no sé si hay estas personas que fueron detenidas... Hay actuación de fiscal. Lo que se supo ya es que en estos casos, en el primer procedimiento, en el más grande de todos hasta ahora, hay cinco personas demoradas. Cinco personas... Eso recuerdo... No sé en calidad de qué estancia, prendidas, demoradas, detenidas... Hacerán demorados. Exactamente. No sé cuál es la diferencia legal en ese sentido, qué peso tiene la comisaría. Pero la cuestión es que, para decirlo en buen romance y para que todos se entiendan, lo llevaron de las pestañas a la comisaría, básicamente. Básicamente. Y se quedaron ahí. Y después, en los otros procedimientos, como eran comercios, creo que el segundo, el de Teniente Loza, era un comercio mayorista y el último, el de Barrio Roma, era un comercio mayorista-minorista. Ahí supongo que los responsables de los comercios o las responsables de los comercios, no sé qué habrá sido, son quienes tienen que dar explicación. Y en ese caso, si hay actuación del fiscal, me imagino que también habrá presunción como mínimo de un delito. Entiendo que sí. No sé cuál es la calificación penal, digamos, para sostener esto, pero por lo menos está en riesgo la salud pública. Y hay otra cuestión que a mí no me parece menor. El 0800 de la municipalidad, a fin de año, generalmente, hay una estadística, no sé si estuvo al final del año pasado, pero te dicen, bueno, no, se atendieron tantos llamados sobre tantos temas y se habló mayoritariamente sobre esto. Bueno, hay millones de cosas que supongo que los operadores de la línea gratuita de la municipalidad atienden. A lo mejor llamás para preguntar, che, ¿por dónde pasa el...? 16. 16 en la costanera y capaz que te dicen. Capaz que preguntás, ¿dónde está la oficina Objetos Perdidos? Y te van a decir, y también es importantísimo que alguien recepcione ese llamado, che, acá en, donde estaba el negocio, en San José y Salta, se está sintiendo el olor a podrido y hay un negocio que vende, teóricamente, carne fresca. Es importante que alguien recepcione ese llamado. Por supuesto, es un servicio esencial, es un servicio esencial, sin duda. Bueno, es importante la tarea del 0800777 5000, tercer operativo de decomiso de carne y de otras sustancias, en este caso fue de achuras, carne y huevos, más ensalada. Es increíble, increíble que alguien pueda... ¿Qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? Es un poco inquietante.